Revivirán lo mejor de la Beatlemania. Así suenan los jóvenes Classic Stone. Y así los veteranos y los rockings. A estas dos bandas las une el amor por los Beatles. Por eso mañana se estará presentando en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán para rendirle un tributo a esta banda de los años 60. El proyecto como tal quiere ante todo traer a la juventud de ahora el espíritu de los Beatles. Que fue un espíritu de alegría, un poco de rebeldía, pero que ante todo de paz, que es lo que queremos en este país. Come Together, un concierto musical que mezcla juventud y experiencia.